Top 5 de las mejores colonias para mujer, Maderas de Oriente lidera la lista. Este perfume es realmente impresionante. La fragancia floral es muy dulce y femenina, y me encantó cómo se siente cuando lo aplico. Además, el vaporizador es muy práctico y hace que la aplicación del perfume sea más fácil y precisa. También es genial para usar en ocasiones especiales, como Halloween, ya que añade un toque extra de diversión y misterio. En general, recomendaría este perfume a cualquier mujer que busque una fragancia fresca y única. Me encantó el Gloria Vanderbilt Tenegrado 1 Eau de Toilette. Este perfume tiene un aroma floral fresco que dura todo el día. El pulverizador hace que sea fácil de aplicar, y su tamaño de 100 ml es ideal para llevarlo contigo a donde vayas. Además, el diseño elegante del envase lo hace lucir muy sofisticado en mi tocador. Recomendaría este producto a cualquier mujer que esté buscando una fragancia refinada y duradera. Definitivamente, es una excelente compra. He probado la fragancia Chanson Do Original y me encanta. Es fresca y juvenil, perfecta para el día a día. El aroma floral es suave y delicado, no demasiado fuerte ni abrumador. Me encanta que viene en una botella grande de 200 ml, lo que significa que dura mucho tiempo. También es una gran relación calidad-precio en comparación con otros perfumes de marca. Definitivamente lo recomendaría a cualquier mujer que busque una fragancia fresca y ligera para usar diariamente. Me encanta el aire de Sevilla Edición Kika Bonita. Esta fragancia es perfecta para cualquier mujer que busca una fragancia fresca y luminosa para el uso diario. Tiene un aroma agradable y duradero que me hace sentir segura y confiada durante todo el día. Además, el frasco de 150 ml es realmente práctico, ya que me durará varios meses. La relación calidad-precio es excelente, y sin lugar a dudas la recomendaría a todas mis amigas. Gracias aire de Sevilla por crear esta magnífica fragancia. Desde que probé el agua de Colonia Toastless Colonies Concentrés, se ha convertido en uno de mis perfumes favoritos. Esta fragancia es muy fresca y suave, perfecta para usar a diario. Además, su tamaño de 50 ml es ideal para llevar en la bolsa y retocarse en cualquier momento del día. El diseño del frasco es muy bonito y elegante, lo que lo hace perfecto para regalar. Definitivamente recomendaría este producto a todas las mujeres que buscan una fragancia suave y duradera. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.